de que están haciendo campaña en favor de Peña. Y tienen una encuesta, hoy por cierto, aumenté un punto y Peña bajó de 97% la intención de voto a 96%, o sea que ya vamos mejor. Este, no, no, con todo respeto. Pero en esa encuesta también te coloca en el segundo lugar. Sí, a eso me refiero, es amorosa, no se puede, o sea, hay unos meros machuchones que son los que están manejando todo este asunto, porque a ellos no les conviene el cambio, quieren que siga lo mismo, tienen un nuevo candidato a Peña Nieto, lo están patrocinando y, pues, utilizan, digo con todo respeto, los medios de comunicación, no todos, nombrilizan a ciertos productores de radio, de producción, para hacer todos los emburges que hacen como el asunto de las encuestas, son como cocineros, aunque ahora se les llama chef, no están haciendo este merengue, están nuflando el merengue de Peña Nieto. Y vuelvo a decir, no está mal, todo es cosa de que lo digan, o sea, con respeto a los ciudadanos, que digan nosotros estamos patrocinando a Peña Nieto, porque si no, pues, este, la simulación no ayuda, ayer dije, yo que hacen, porque ya lo, ya lo, ya lo conocí, de que iba yo a mostrarles cómo en una página de milenio, este, ya lo conocí, y a los diez minutos, se, se quitó, ni siquiera cuadra, porque no da, pues, miren, 40, 17, 40 más 24 son como 120, entonces, no sé qué sucedió, o sea, fue un error, no, porque este, se les vendieron a la página, que se les expliquen, todo esto, pero, este, ya va, es la segunda ocasión, la primera, fue, dicen ellos, un sondeo, iba yo arriba, entuparon el sistema, bueno, aunque fuese un sondeo, hubiesen mantenido la página, o este, el tema, y lo hubiesen, este, bajado después de una explicación, pero no, entonces, esto es a lo que me refiero, claro, y lo digo de manera respetuosa, que no se moleste, que me entienda, estoy obligado a hacerlo, sino quienes nos apoyan, me dicen, ¿y por qué te quedaste callado?, ¿por qué no dijiste nada?, entonces, ofrezco disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar, pero, lo tengo que decir.